Vamos a ver. 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 aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí yo sé lo que debo ir comparando. Ah, pero cuando yo elimine este que está acá, porque recuerda que FIFA, first in, first out, se supone que si este fue atendido y estaba en el primer lugar, este debería moverse hacia acá. O sea, debería ocupar esta posición. Ya este dejaría de hacer el segundo, sino pasaría a ser el primero. Que también ahí puedo hacer una referencia, debido a lo que usted quiere lograr. O sea, prácticamente, ¿qué viene siendo una cola? Bueno, una cola es una estructura de datos. Usted lo puede manejar con vectores, de manera estática o también con listas. O sea, una cola, estructura de datos, que almacena elementos en una lista. Y el acceso de los datos se hace por uno de los extremos. Si yo tengo una cola, recuerde que la pila, yo tenía, me interesaba solamente con saber el top. ¿Por qué? Porque por ahí era aquello insertaba y sacaba. Ahora ya en una cola, yo hago una operación por un extremo, y otra operación por el otro extremo. Hago una operación por un extremo, y la otra operación por el otro extremo. Por un lado inserto, por otro elimino. O sea, por aquí ustedes veían que se iban insertando por la cola, y por el frente, yo iba eliminando, o atendiéndolo. Que como usted trabaja con simulaciones, bueno, usted va a aplicar ese mismo concepto, cuando se trata de simulaciones de filas o de cola. O sea, es decir, que los elementos de la cola, se van a eliminar en el mismo orden que se inserta. Por eso se le dice FIFO. Se van a eliminar en el mismo orden. O sea, yo te he visto las filas de un banco, o sea que, de cola no hay que ponerle tanto ejemplo, porque ustedes, ya están acostumbrados a eso. Las operaciones usuales que usted va a hacer aquí, bueno, encolar y desencolar. O sea, insertar y quitar. Donde yo voy añadiendo siempre un elemento al final. Y recuerde que ese final, no significa que sea el último elemento. Ese final va a ser el espacio que yo tengo disponible. Donde yo puedo insertar mi elemento. O sea, desde el punto de vista de estructura de datos, una cola muy similar a una pila. Porque los datos se almacenan en modo lineal. El acceso a los datos solo está permitido en los extremos. Aunque pila se permite en un extremo. Ahora bien, cuando implementamos con las colas Array, ya todo el mundo sabe que va a ser el estático. Es decir, yo voy a tener un tamaño. Yo voy a definir ahí un frente, voy a definir un final. ¿Qué problema tengo yo con este tipo de colas? Que son así, en lineales. Bueno, que desperdicia mucho espacio en memoria. Porque me va dejando huecos. O sea, cada vez que yo elimino, me va dejando huecos. Entonces, por eso es que surgen las colas doblemente. Las colas con doble cabeza. Salen también lo que es las colas circulares. Ya un poquito más profundo. Las colas con prioridad. Pero ya usted comienza. A definir lo que usted necesita. Bien. ¿Qué tenemos diferente con la cola? Cuando la cola usted la puede hacer como usted quiera. Realmente puede utilizar la misma estructura de una pila. Usted prácticamente puede definirla como usted quiera. Ya usted sabe que un nodo. Bueno, vamos a ponerlo así, es un nodo. Ya que usted sabe que un nodo va a contar con la parte de su dato, obviamente. Como siempre. Acá usted puede definir. Aquí usted puede definirlo también. Este nodo. Este puntero. O lo puede definir también de tipo entero como usted quiera. O sea, usted puede jugar con eso. Yo puedo definir mi frente. Yo puedo definir mi final. Yo también aquí puedo. Vamos a suponer si fuera char. Puedo definir un vector. Con su tamaño. Por ejemplo, de 10. O sea, esa estructura nodo. Usted no está obligado a hacerla como siempre lo hemos visto. Todo depende de lo que usted le quiera agregar. Por esa misma estructura nodo. Yo puedo trabajar así, con una cola. Yo voy a tener la parte donde yo voy a almacenar mi dato. Voy a tener el frente. O solamente puedo utilizar también el vector. Como usted quiera. Por eso ver. Cómo yo voy a usar esos elementos. En mi cola. Cómo yo lo voy a utilizar. Cuando yo lo voy a definir. Qué operaciones yo voy a hacer. Qué operaciones yo voy a hacer. Cuando esté trabajando con esa cola. O también usted lo puede hacer muy parecido. Como usted lo hizo con la lista. Cuando lo hizo con la pila también. Porque al final usted va a tener un nodo con un puntero. Usted lo que va a tener que saber. Cómo jugar. Cómo insertar. Porque al final cuando usted va a insertar nodo. Si usted se busca la función de insertar un nodo. Prácticamente usted utiliza las mismas para todas. Por así decirlo. Recibo espacio en memoria. Eso es lo que usted hacía. Después que recibo espacio en memoria. Bueno pues regunto si me acuerdo está vacía. Hay muchísimas maneras. Ahora que yo voy a tener diferente aquí. Voy a tener un frente. Y voy a tener un fin. Y tanto después van a poder. Puedo poner como punteros. Yo lo puedo poner como si fueran punteros. Donde voy a tener un frente. Y voy a tener un final. Era lo mismo que usted le llame también. Como hacíamos con las listas doblemente enlazadas. Que usted tenía. Un anterior y un siguiente. Tenía dos punteros. Bueno aquí usted tendría lo mismo. Aquí usted tendría lo mismo. Hay cincuenta mil formas de programar esto. Pero todos van a aplicar el mismo concepto. Porque usted tiene que entender que es un nodo que usted va a insertar. Y ya usted vio eso en lista. Lo vio en pila. O sea que al final es lo mismo. No va a cambiar. Ya usted va a poner las restricciones de como yo voy a insertar. Y ya. O sea voy a tener la restricción. De como lo aplicado con una cola. O sea usted va a tener. Una misma función. Rencolar por ejemplo. Que va a agregar. Agregar elementos. A una cola. Que usted tendría ahí. Bueno usted va a tener un parámetro por referencia. Un nodo por referencia. Que va a ser su frente. Va a tener otro nodo. Otro puntero. Que va a ser su final. Y va a tener la parte de datos. Del valor. Va a tener la parte de su valor. Que usted va a hacer. Lo mismo que usted hacía siempre. Tenía su nodo. Reservamos espacio en memoria. Porque al final. Recuerde que vamos a insertar en un nodo. En un nodo. Para escribir más o menos. En un nodo. Ya usted sabe. Reserva de memoria. Que con la palabra new. O sea que no. No es una cosa del otro mundo. Al final ya. Es más de lo mismo. Que le voy a pedir al usuario. Que digite un dato. O si es un vector. Ya usted sabe. Como usted lo va a manejar. Pero si es un dato normal. O sea si es un charro. Un entero. Lo que usted quiera poner en su nodo. Ah bueno. ¿Dónde voy a almacenar eso? Bueno. En la parte de datos. Del nuevo nodo. O sea. Yo voy a tener mini un nodo. Y ya todo el mundo sabe. Cómo yo voy a acceder. A la parte de datos. Va a ser igual el valor. Ahora. Usted sabe. Cómo se representa un nodo. Como siempre lo hemos hecho acá. Acá yo tengo mi nodo. Yo voy a tener mi nodo. Ahora el primer nodo. Siempre va apuntando a null. O cero. Como usted quiera poner. Lo que usted quiera poner. Para representar lo vacío. Este viene siendo su nodo. Con su parte de datos. Con su parte de datos. O sea. Prácticamente viene siendo así. Entonces ya yo tengo. Significa que yo voy a tener. En el nuevo nodo. En el nuevo nodo. Voy a tener. Mi nodo lo voy a tener. Mi dato lo voy a almacenar. En la parte de datos. Y este sería. Mi apuntador. El primer elemento. Obviamente. Si es mi primer elemento. Voy a apuntar a null. Por el momento. Entonces. ¿Qué yo voy a lograr con eso? Yo voy a tener mi nuevo nodo. Entonces. Ese nuevo nodo. En su parte siguiente. Más bien. Siguiente. Sería. Podríamos ponerle. Bueno. Nos voy a tener frente. Al final. Y puedo ponerle siguiente. Sí. Para el puntero. Porque el frente lo voy a necesitar. El frente lo voy a necesitar. Ahora. En la parte siguiente. ¿Qué yo voy a hacer? Lo voy a hacer nulo. Voy a preguntar. Si la cola. Hago una función. Para preguntar. Si la cola está vacía. ¿Cómo voy a preguntar? Bueno. Si yo le asigno cero. A este valor. Para indicar que está vacía. Hago una función. Que me pregunte. Que si frente. Es igual a cero. Me devuelva que está vacía. Que me devuelva a true. Que me devuelva. Que me devuelva un valor booleano. Es una función. Que usted va a hacer. Que se llama cola vacía. Para confirmar. Yo puedo decir. Ah. Cola vacía. Bueno. Entonces. Si la cola está vacía. Si le va a pasar. Por un parámetro de frente. Le va a preguntar. Por el frente. Ah. Si está vacío. Significa. Que entonces. Frente va a ser igual. El nuevo nodo. Significa eso. Si está vacío. Ahora. No es así. Ya contiene un elemento. Por aparte. Bueno. Antes de poner el else. Aquí. Si entró acá. Si entró acá. Recuerda. Que se van a insertando. Se van a insertando. Ya este va a ser mi frente. Y todos los que se vayan insertando. Van a estar al final. O sea. Por eso. El todo lo nuevo. Que yo vaya insertando. Siempre van a ser igual. Al final. Si yo voy a tener. Mini un nodo. Todo. Ahora. En caso. De que ya contenga. Un elemento. Que ya contiene. Un elemento. Es que yo voy a decir. Contengo un elemento. Entonces. Ahora. Que ese puntero siguiente. Que yo tengo acá. Que si no tengo. Si bien. Ese puntero siguiente. Va a ser igual. A new nodo. O sea. Del final. El apuntador. Que yo tenga. Que recuerde. Que siempre. Por el momento. Como en el final. Va a estar apuntando a nulo. Va a estar apuntando a nulo. Entonces. Lo voy a hacer al nuevo nodo. Y luego. Entonces. Final. Va a ser igual. A new nodo. Lo voy a poder agregar. O sea. Él siempre va a estar. No va a necesitar. Entrar en el TAFE. Porque ni en el ALT. Tampoco. Él siempre se va a ir moviendo. Siempre va a ir tomando el valor. De nuevo. No voy a decir. Que el que está en el frente. Mientras yo no decida sacarlo. Eliminarlo. Él va a permanecer ahí. Esa sería una forma de hacerlo. Ahora habría que ver. Cuando yo lo voy a eliminar. Que es otro tema. Por eso le dije. Que el tema cola. Todo va a depender. Como tú manejas los conceptos. Todo va a depender. Porque. Sencillo. Porque usted puede fácilmente. Y ya usted sabe. Que usted puede eliminarlo. Comenzará. A desencolar. Ah. Este fue el primero que entró. Mira. Yo lo eliminé. Luego vine. Y el este pasó a ser primero. Y lo eliminé. Pero fácilmente. Si usted no comienza a desplazar. Los punteros. Usted deja su espacio en memoria. Y sin utilizarse. Porque recuerde. Que usted va a tener un tamaño. ¿Por qué se habla de tamaño en cola? Bueno. Cuando te vas a hacer simulaciones. Ustedes saben que las colas. Tienen una capacidad. No siempre va a ser así. Porque. Si tú vas a hacer una calle. Tienes infinidad. Pero casi siempre. Por ejemplo. Un banco. Sabe que a veces. Tú te. Ah. Te pasan. Hasta. En la parte que tú estás. Sencilla. Hasta que. Te puedas agregar a la cola nueva vez. O te dejan fuera del banco. Porque ya. Está a su mayor capacidad. Bueno. Donde se ha visto más. Ese tema. De limitar las colas. Con el tema ahora de coronavirus. Por ejemplo. Un supermercado. Ok. Mira. Esto va a ser lo atendido. Estamos en mi capacidad. Yo puedo atender de repente. Por ejemplo. Voy a tener un tamaño. Mientras yo no libero un espacio. No puedo insertar otro elemento. O sea que. Si alguien quiere venir. A insertar un elemento en una cola. Bueno. Te quiere decir a mí. Que yo le debo dar un aviso. Bueno. La cola está llena. No puedo ser. No puedo permitir. Más elementos. En caso de que yo lo vaya a hacer estática. Haciendo una simulación. Haciendo una simulación. Pero es la única forma de yo insertar elementos. No. O sea. Usted puede utilizar prácticamente. Lo mismo que utilizamos. El mismo código de lista. Si usted lo aplica aquí. El mismo código de pila. Si usted lo aplica aquí. Porque recuerda que al final usted va a insertar un elemento a un nodo. Eso es lo que usted va a hacer. Al final usted va a insertar un elemento a un nodo. Es decir. Es decir. Usted va a querer que. La cabeza. O el primer elemento. Si va a ir a vacía. Bueno. Lo vamos a hacer a nuevo. Y el puntero de ese nuevo nodo. Bueno. Siguiente. Y el final también lo vamos a llevar a nuevo. ¿Por qué? Porque nada más tengo un solo elemento. Nada más tengo un solo elemento. Si tengo un solo elemento. Como hacemos siempre. Ah bueno. Si yo tengo uno solo. Bueno. Pues el semifinal y el semifrente. Porque eso es lo que tengo. Me va a funcionar. Me va a funcionar. También voy a tener. Ya tengo un elemento. Como usted hace siempre. Ah. El último elemento. En la parte de siguiente. Va a ser igual a nuevo nodo. Es decir. Que ya aquí. Voy a tener otro. Y el nuevo nodo. Que este. En la parte siguiente. Que es un puntero. Lo voy a hacer null. Que ya ese código lo vimos. Y el último. Ya. Me va a tomar el valor del nuevo nodo. Ah. Pues entonces ya estoy aquí. Y ahora va a ser este el último. Se pasó para acá. Funciona como una cola. Aunque no me está siguiendo los principios. De una cola. Que una cosa es la teoría. De cómo funciona. ¿Verdad? Y otras cosas son como tú lo puedes aplicar. Para llevar también ese funcionamiento. Como tú lo puedes aplicar. Como usted lo puede aplicar. O sea. Tiene muchísimas formas. Diferente. Como mencioné. De usted. Hacer lo mismo. O sea. Cuando hablamos de una cola. De una cola simple. Bueno. Una estructura fija. Una estructura de datos de tamaño fijo. ¿Qué yo voy a hacer? Me va a permitir insertar el elemento al final. Y me va a permitir eliminar el elemento. Por el frente. O el inicio. O encolar. O encolar. Como usted quiera llamarle. Ahora recuerda. Que voy a tener un inconveniente. El tema del manejo del espacio memoria. Porque me lo va dejando. Es vacío. Y no se vuelvan a reutilizar. Ahora. ¿Cómo yo puedo mejorar eso? ¿Con una cola doble? ¿O una cola circular? Como lo mencioné anteriormente. ¿Una cola doble? ¿O una cola circular? O sea. Que el código que yo vi acá. Para una cola simple. Ok. Va a ser una chulería. Porque ya va a ser algo que usted vio. Puede utilizar el mismo código que usó. Que usamos anteriormente. En pila. Porque prácticamente viene siendo el mismo concepto. De inserción. Prácticamente viene siendo el mismo concepto. De insertar. Ese elemento. Es así. Yo voy a eliminar. Bueno. Yo sí te voy a eliminar el nodo. También. La misma función que nosotros utilizamos de eliminar. Pero primero yo tengo que encontrar ese nodo. Obviamente. Yo primero tengo que encontrar ese nodo. El código. Tal cual usted lo vio también. Que va a cambiar. Los apuntadores. Pero sigue siendo prácticamente lo mismo. Depende de lo que yo quiera eliminar. Porque si voy a eliminar el primer elemento. Ya el código que vimos en pila. Me va a funcionar. Porque es el primero. Y yo lo único que voy a hacer. Es que el apuntador del primer elemento. Se vaya al siguiente. O sea. El primer elemento va a tomar el valor. Del primero siguiente. O sea. Del siguiente valor. A donde yo estoy apuntando. Ah. Yo quiero eliminar el último. Tal cual lo hicimos anteriormente. Tengo un nodo auxiliar ahí. Que le llamo anterior. Donde yo lo asigno. Donde ese anterior. En su puntero siguiente. Va a ser igual al nodo actuar. En la parte siguiente. Que sería el último nodo. El penúltimo nodo. Que ya también. Usted lo vio ese código. Igualito. O sea. Estoy implementando. El mismo código. No cambia la gran cosa. Cuando se trata. De una cola simple. Lo único que tomar en cuenta. Si tú vas a eliminar. Es por uno de los extremos. No que yo no te pueda permitir recorrer. Y eliminar. O desplazarlo. Pero casi siempre. Uno le pone ese. Esas restricciones. Ahora el tema. Como lo dije. Va dejando. Va dejando huecos. Va dejando huecos. Sí o sí. Eso va a pasar. Entonces. El tema de cola circular. Señores. Es bien simple. Realmente. Porque. Tú lo que vas a usar. Una formulita. Para. Para controlar. El tema. De cuando es frente. Que si me voy a mover. Hacia adelante. Me voy a mover. Hacia atrás. Voy a tener. Prácticamente. Una fórmula. Voy a tener. Una fórmula. Porque. ¿Qué es lo que yo. Tratando de buscar. Bueno. De reutilizar. Mi espacio memoria. Y se llama circular. Por eso mismo. Para que el último elemento. Cuando yo termine. El último elemento. Si yo voy a volver. A insertar. Y ya. Yo llegué hasta acá. Por ejemplo. Vamos a poner así. Como si fuera lineal. Y yo lo que quiero es. Que cuando ya yo llegué. A mi último elemento. Si mi cola. Yo eliminé. Este fue el primero. Que llegó. Y yo atendía. Este elemento. Y ya yo estoy aquí. Y tengo gente en espera. Yo quiero que se inserten. En mi cola. Entonces. Él va a venir. A ponerse. En los espacios. Que estén vacíos. O sea. Se vería de esta manera. Si yo tengo una cola circular. Con varios espacios. Y siempre va a ir moviéndose. En una posición. Siempre se va a ir moviendo. En una posición. En una posición. O sea. El frente. Siempre va. Contener. La posición. Del primer elemento. De la cola. Y va avanzada. En el sentido derecho. El lado derecho. Siempre se lo vaya incrementando uno. Y va a ir avanzando. Y va a ir avanzando. En el sentido de reloj. Si yo puedo tener una fórmula. Déjame si yo la tengo acá. Esta presentación estaba. Estaba antigua. Fue de un ejemplo ahí. Bueno. En Google había muchas fotos. Interesantes. Y acá el concepto se puede entender bien. O sea. Yo estoy diciendo. Mira. Yo voy a tener mi primer elemento. Mi primera posición. Él va a decir que va a estar en cero. Miren acá. Para entender un poquito el concepto. Que yo voy a tener que manejar. En una cola circular. El número de elementos. Y ya ese n-1. Ya ustedes saben por qué es. Creo yo. ¿Por qué sería ese n-1? Del tamaño. Para ir. ¿Por? Para ir disminuyendo. O sea. Cuando el vector va corriendo. Lo va disminuyendo la posición. Pero por ejemplo. ¿Por qué yo le pondría. Si yo tengo un vector tamaño 10. ¿Por qué yo le pondría. Que el número de elementos. Sería n-1. Que me va a contener. Porque. Empieza de cero. Exactamente. Recuerden que nosotros. Iniciamos de cero. Es decir. Es decir. Si yo voy a crear una cola vacía. Y yo quiero que. Que mi valor final. Me apunte a la siguiente posición. Como debería de ser. Como debería de funcionar. Porque recuerden. Cuando yo estaba. Hablando al inicio. Donde yo te decía. Ah mira. Yo tengo mi cola. Yo quiero que. Mi último elemento. Porque es ahí donde se va a insertar. El que llegue. Es ahí donde se va a insertar. Yo quiero que le está apuntando ahí. Porque cuando una persona llegue. Él se va a insertar. En esa posición. En esa posición. Es decir. Yo podría inicializar. El frente. Como cero. Yo le puedo decir. Que el frente. Igual a cero. Ahora el final. Para yo saber. Si está vacía. Cuando yo vaya. Hasta eliminar un elemento. Porque va a llegar un momento. Que el final va a llegar aquí. Ahora él va a ir creciendo. Como el final. O sea que voy a ir sumando. De uno en uno. Al tamaño máximo. ¿A qué sería el final? A tamaño máximo. Menos uno. A tamaño máximo. Menos uno. Porque recuerden. Que iniciamos. A partir de cero. O sea. Yo podría poner. Un elemento. En una cola. Te van a ver acá. Una formulita. Sencilla. Bueno. Aquí te decía. Mover final. Hacia adelante. Una vez que yo inserté. Si yo inserté. Yo voy a insertar un elemento. Cuando yo inserté un elemento. Ya inserté aquí. Bueno. Yo quiero que el final. Se mueva hacia adelante. Porque ya inserté un elemento. Sería final más uno. El módulo. Del tamaño máximo. Es decir. Si yo tengo un vector de diez. Bueno. Siempre va a ser de aquí. Voy a tener el final. Le voy a sumar uno. En la posición que esté. Cuando digo final. Va a ser la posición. Donde se encuentra en ese momento. Ahora esa formulita también. Usted la puede calcular. De 50.000. Fue mamá. Siempre y cuando. Le va a dar ese valor. Este es un tema acá. Del módulo de máximo tamaño. Para asegurarse que no. Que no se vaya a corromper la data. O darte otro valor. O que te tome otro valor. Ahora si lo voy a retirar. Lo voy a eliminar. O que yo tengo un dato aquí. Yo tengo un elemento ahí. Lo quiero eliminar. Entonces si yo tengo un elemento ahí. Recuerde que ya. Si yo inserté aquí. Por ejemplo. E inserté un valor aquí también. Ya aquí va a estar mi cola. Ahora mismo. Y vamos a poner que yo eliminé este. Ahora yo necesito. Que este sea primero. O sea. Que este sea mi frente. Mi inicio. Significa que cuando yo elimino. Que cuando yo elimino. Dice aquí. Movese adelante el frente. El frente más uno. En la posición que yo daba. Que era en la posición cero. Ahora le voy a sumar uno. Ahora le voy a sumar uno. Entonces ya. Él me va a poner. A ocupar otro espacio en memoria. Que es el siguiente. El que continuaba. El que seguía. Adelante. Por ejemplo. Si yo tengo aquí un vector. Fíjense. El tamaño. Este es el tamaño 10. ¿Verdad? Tengo nueve posiciones. Pero tamaño 10. Si yo lo voy a inicializar. Ya te estoy diciendo a ti. Aquí. Por eso que me gusta. Que ustedes entiendan los conceptos. Y tengan los conceptos claros. De por qué. Por qué sucede cada cosa. Usted tiene que estar claro con eso. Tiene que estar claro. Por qué sucede cada cosa. Que luego usted mismo. Va a simplificar su código. Como usted quiera. Como usted le dé la gana. Pero primero. Bien. Si yo lo tengo. Fíjense acá. Yo voy a tener mi frente. Igual a cero. Cuando voy a iniciar. El número de elementos que tengo ahora mismo. Cero. El máximo. Ya sabemos. Porque ese va a ser. Me va a tomar el tamaño de las reglas. Me va a tomar el tamaño de un arreglo. Un ejemplo más chévere. Ya tengo aquí. Uno. Yo tengo aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco elementos. Aquí dentro. O sea que el número de elementos que yo tengo ahora mismo es cinco. Ahora. Pero para yo iniciar ese cinco. Para que vayamos captando la idea. Para que vayamos captando la idea cuando yo inserto un elemento. Cómo más o menos debo de. De ir experimentando. O de ir haciendo mi. Mi. Mi pseudo código. Cuando estamos trabajando con un tipo de cola circular. Si usted va a insertar. Lo primero que usted va a preguntar. Si la cola no está llena. Bueno. ¿Cómo yo voy a saber que no está llena? Bueno. Esa función la hemos hecho ya varias veces. Voy a preguntar si no está nulo. O si es igual a cero. En caso yo quiero especificar. Cuando sea cero. Quiero decir. Cuando mi frente sea cero. Yo quiero decir que está vacía. Por ejemplo. O el final sea cero. Va a estar vacía. O sea nulo. O le pone menos uno. Cuando sea menos uno. Está vacía. El valor que usted le quiera asignar. Por el cual usted quiere informar. Que le devuelva true o false. O la palabra vacía. Como usted quiere en ese momento. Al final de programa. Como usted quiera. Ahora usted lo que usted tiene que saber. Que voy a preguntar. Si la cola no está vacía. Ahora. Si la cola no está vacía. ¿Qué yo voy a hacer? Hacer movimiento. Tengo que indicarle el índice del lugar. A donde vamos a insertar ese elemento. ¿Cómo yo voy a saber la ubicación de ese elemento? Aquí te dice frente. Más el número de elementos. Fíjense que el número. El elemento era el número 5. Bueno. Este ejemplo no ayuda. Porque debió ser. Debió conseguir uno que me pusiera valores diferentes. Como 10, 20. Para que usted no se confundiera. Que el número de elementos. Con el 5. Aquí lleva. Ahí está un elemento. En la quinta posición. Ponla que lleva un 10. Como el número que usted quiera. Voy a tener el frente. ¿Cuánto vale el frente? Ahora mismo vale 0. Porque yo seguí insertando. La ubicación viene siendo como mi final. Porque yo lo que voy a insertar. Yo ahora mismo lo que voy es a insertar. Fíjense en la familia que teníamos. Yo lo que voy es a insertar. Esta sería la ubicación. Viene siendo mi cola. Ahora mismo. Este estaría vacío ahí. Entonces yo quiero insertar el número 5. Y yo quiero saber en qué posición yo lo voy a insertar. Lo primero. Saber como que dice la posición donde está el frente. Que es 0. N. El número de elementos insertados. Que hasta el momento. Era 1, 2, 3 y 4. Yo ya había insertado 4 elementos. Lo sumo. Que lo voy a insertar. Ya usted sabe que le va a dar 4. Usted lo va a dividir entre 10. Que va a ser 0.4. Entonces como usted va a tomar el módulo de esa división. Le va a decir que usted lo va a insertar en la posición número 4. ¿Y cuál es la posición número 4? Véjala aquí. Ahí va a insertar el valor 10. En este caso pusimos 5. Pero no confunda ese 5. Como que es el valor 10. Una vez que yo inserté. Entonces el número de elementos que está representado por n. Yo lo voy a incrementar. Entonces ahora me va a decir. Que n. Que yo tengo 5 elementos dentro de mi vector. Yo tengo 5 elementos dentro de mi vector. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Es decir que si usted va a programar eso. Pregunto si está vacía. Que ya lo hemos hecho. Si está vacía. Donde yo primero tengo que saber. Donde voy a almacenar Excel. Donde voy a almacenarlo. Donde lo voy a almacenar. Es lo primero que tengo que saber. Yo tengo que saber. Donde lo voy a almacenar. Pero ya usted sabe. Que ahora mismo usted está recorriendo un vector. A donde lo voy a almacenar. Bueno déjame ver donde está el final. Donde está mi ubicación. Ahora mismo en memoria. Usted va a explicar esa formulita. Tal cual. Donde ese valor aquí. Usted puede poner una variable. Ah bueno. Eso va a ser igual a F. De final. O la ubicación. Que es esta. Entonces luego. Yo le voy a decir. Que ese vector. En esa ubicación. Va a ser igual a mi dato. A mi nuevo nodo. Como te quiera. Ya usted le va a asignar. Ese valor. En esa posición. Al vector. Y luego. Cuando yo inserté el elemento. Ah bueno. Incremente en uno. El número de elementos. Porque ya si vienen a insertar otro. Ya ahí va a saber. Donde va. Porque ahora yo tengo cinco elementos. Si yo quiero. Ya que cuando venga otro elemento. Espera que se me inserte ahí. Va a ser lo mismo. Va a tener frente. Que sigue siendo cero. Voy a tener n. Que ahora va a valer cinco. Voy a dividir cinco entre diez. Va a ser 0.5. Y ya me va a decir. Donde yo voy a insertar el próximo elemento. Los mismos. Lo mismo. Bien. Una vez que yo lo veo ahí. Vamos a ver como yo lo saco entonces. Al principio hablamos del concepto. Si yo insertaba. Yo iba a mover hacia adelante. Mi final. Si yo quitaba. Entonces tenía que mover hacia adelante. El frente. Eso es una. En una cola. Circular. Eso es lo que yo quiero lograr. Bien. Vengo aquí. Usted quiere eliminar este elemento. Voy y repito. Eso no. Ese uno no quiere decir. Que por qué que está ahí. O sea. El elemento. Pero no quiere decir la posición. Voy a eliminar el uno. Eso es lo que yo quiero lograr en el momento. Tengo la fórmula para saber dónde va el frente. Por qué me interesa. Para cuando yo vaya a hacer un cálculo ahorita. Recuerden ahorita. Yo tenía mi frente en cero. Porque yo no había sacado a nadie. Y si yo no hubiese sacado a nadie. Yo llegaba hasta aquí. Yo llegaba hasta aquí. Entonces ahí ya yo tenía que decir. Que mi cola estaba overflow. O sea. Ya no le cabía más elementos a mi cola. Yo tenía que especificar ese mensaje. Hasta que se liberara un espacio. Hasta que se liberara un espacio. Ahora si yo tengo el espacio liberado. Donde yo voy a decir. Que el frente va a ser igual que. A frente más uno. Módulo de máximo. ¿Qué significa eso? Bueno. Mi frente va a ser cero. En el momento. Recuerden que ahorita. Hasta ahora. Era cero. Entonces una vez que yo tengo cero. Una vez que yo tengo cero. Voy a hacer cero más uno. Uno. Dividido entre diez. 0.1. Entonces va a estar en la posición uno. Entonces ahora va a estar. En la posición. Uno. Es decir. El frente que estaba aquí. Como yo eliminé este elemento. Recuerden que es un borrado lógico. Es un borrado lógico. Como yo lo quité. O sea. Ese espacio está ahí todavía. Pero. Ya. Como yo. Se le dice borrado lógico. Porque ya yo no estoy apuntando a él. Y yo lo eliminé. Como que dice de mi cola. Por eso es un borrado lógico. Porque sigue estando ahí. Ese espacio. Memory. Se nota que yo reinicio. O hago un free memory. Para que libero. Entonces acá. Tengo el frente igual a uno. Porque ya hice la fórmula. Lo moví hacia adelante. Como se dijo al principio. El concepto. Como yo lo voy a mover. Ah bueno. Véalo ahí. Con esa fórmula. Con esa fórmula. Usted lo va a mover. Pero. ¿Qué pasa? Usted recuerda que ahorita. Usted le sumaba a uno. El número de elementos. Bueno. Entonces ahora usted va a hacer lo contrario. Entonces cuando usted quita uno. Obviamente usted va a tener que restarle uno. Usted va a tener que quitarle uno. Bien. Se va entendiendo hasta acá. Tienen dudas. Preguntas. Griten ahora. No tienen ni idea del código. Que pueden implementar. Porque sería esto mismo que está aquí. O sea. Tienen que gritar ahora. ¿Verdad? Si se quedan callados. Estoy entendiendo. Como que. Ok. Sí. Están entendiendo. Ok. Bueno. Ya esto sería llamado lo mismo. Si usted saca uno, dos, tres. Ya según yo lo fui sacando. El frente se mueve moviendo. Hasta que me quedó el frente en la posición tres. Pero ya. ¿Qué me interesa aquí? Fíjense. Cuando ya llegué. Al número diez. Que es mi tamaño. Que la ubicación llega al diez. Que es el tamaño de mi vertor. Ustedes recuerden el tamaño menos uno. Porque ya me iba a decir que era nueve. El número de elementos era C. El frente está en la posición número tres. Ahora hace más sentido aquí. Ah. El frente está en la posición número tres. El número de elementos insertados de momento son seis. Tres más seis. Dividido entre diez. Y el módulo. ¿Cuánto me daría? Cálculalo ahí mismo. Ustedes tendrían nueve. Entre diez. Que le va a dar cero punto nueve. Y lo voy a insertar. En la posición. Nueve. Ahora bien. Ya va a tener siete elementos. Seis elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete elementos. Voy a tener mi frente. Que sigue en la posición tres. Más siete. Que es el tamaño del elemento que yo tengo. Que son diez. Diez dividido entre diez. El módulo va a ser cero. Entonces me va a decir a mí. Ya yo. El vector. Cuando yo voy a asignar. Que como teníamos acá. El vector. La ubicación va a ser en la posición cero. Entonces como es la posición cero. Él va a utilizar ese espacio. Y si usted sigue calculando. Ahora va a tener ocho. Ocho elementos. Porque usted va a incrementar a n. Y cuando usted vuelva a hacer. Quiere insertar otro elemento. Va a pasar lo mismo. Aquí. Y va a pasar lo mismo. Pero ya cuando esta posición se llene. Ya otra vez. Va a estar lleno. Ya otra vez. Va a estar lleno. Es decir. Cuando estamos acá. Y ya usted quiere comenzar a. A trabajar con su cola circular. Yo le dije. Hay mucha forma. Mucha forma. Mucha forma. Yo puedo tener mi estructura. Puedo tener esa estructura de colas. Cuando yo puedo tener. ¿Qué? Voy a tener mi final. Si yo quiero. Voy a tener. Voy a poner el frente. Voy a tener un vector. Donde voy a definir. Un máximo. Voy a tener una estructura. Voy a tener una estructura. Y la pongo. Y la pongo. Ok. Si cola. Cuando cola está vacía. Yo puedo crear una función nada más para eso. ¿Qué? Yo voy a preguntar. Esta vez. Acceder a los elementos. Acceder. Ya que yo puedo. Saber cuando crear una cola. Porque yo no más necesito saber Si yo tengo final null Y frente null Ya yo sé que no contiene Ningún elemento O sea, una función que yo la puedo poner Era que me devuelva un valor booleano Un ejemplo True o false ¿Se cumplió? Ah, bueno, estaba así Llamando el mensaje, imprimo el mensaje Si aquí yo puedo definir estos dos así mismo Al inicio Yo estoy asignando esos valores Le estoy asignando esos valores Aquí, ah, bueno, está vacía Creo que ustedes las deberían programar Está vacía Bueno, si está vacía entonces ¿Qué pregunto si está vacía? ¿Qué voy a preguntar? Si con la final Enulo Esto me va a regresar Que sí, que está vacía Que no tiene el elemento Porque sí, siempre la cola final Vaya aumentando O sea, prácticamente yo iría así Ahora, cuando voy a agregar Así mismo Primero confirmo Si está llena Luego confirmo Si está vacía Para poder insertar Si está vacía Bueno, ahí yo sé Cómo voy a actuar Si está vacía Porque entonces yo tendría que incrementar El inicio O tomar el valor que tiene Como con el que yo inicié El inicio Para que me esté en esa posición Ah, ya no está vacía Entonces me va a insertar En la posición final Por el como yo lo haría Si estamos diciendo Que yo siempre debe poner La ubicación un paso más Ah, menos te puse esa fórmula O sea, puedo usar la fórmula Que vimos aquí Para usted insertar Para que él siempre Tome el elemento final Un paso más adelante Que él sepa dónde va a insertar Ya él sabe dónde va a insertar Cómo yo lo representaría Son un vector Que tiene la estructura cola Dentro de la cola Tiene un vector o no Yo lo tengo acá Sí Dentro de la cola Tiene un vector Y ese vector ¿Qué posición tú le va a poner? Ah, bueno De la cola El final ¿Y qué usted va a hacer ahí? Le voy a asignar El elemento O el valor Asignado Lo que yo quiero guardar ¿Por qué? Porque primero Antes de yo hacer esa inserción Yo voy a poner mi fomolita Que esa cola Punto final Viene siendo mi ubicación Donde yo voy a poner Mi ubicación O usted la puede final Como usted quiera Final una variable Y usted va a hacer La misma formulita Que vimos aquí Frente Más n Por ciento de máximo Eso es lo que usted va a poner ahí Ah, inserté Ah, bueno Yo lo voy a Le voy a aumentar El número de elementos N es igual a n más 1 Ya lo aumente Ya cuando yo vuelva Va a pasar lo mismo Ya cuando yo vuelva Va a pasar lo mismo O sea que si usted ve El código Realmente No cambió Prácticamente nada O sea yo estoy Utilizando un concepto Y luego ese concepto Es pensar Cómo yo lo programo Yo no lo voy a ver Como un todo Yo no me voy a poner loco A ver las colas circulares Cómo funciona completamente Y me voy a volver loco Tratando de programarlo Pero usted puede Comenzar a verlo Por partes Y analizar Cómo yo lo haría En código Pero usted tiene que estar claro Que cuando usted Receba un nuevo nodo Usted tiene un espacio En memoria Y que un nodo Tiene una parte de datos Tiene punteros Y cuando yo digo Eliminar Es dejar de apuntar A ese nodo Y si yo quiero Desplazar un elemento Hacia adelante Bueno Lo voy a sumar a 1 Y ya usted tiene La fórmula aquí O sea Que creo que No es tan difícil Programarlo Creo yo No sé Si esa fórmula Sea muy difícil O sea prácticamente Usted está sumando Dos números ahí Y ya Usted la tiene ahí Para utilizarla Que usted la pueda llevar Más a plata Nada Dirige yo La El 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 crear una cola Si Podría ser O sea Esa fórmula La podríamos hablar De nada más Porque usted se dio cuenta Más o menos De que es lo que hace Entonces miren La idea Prácticamente Como le dije Es que usted estudia Los conceptos Intenten Hacerlo Ya el código Que utilizamos De listas Y que utilizamos En listas Y que utilizamos En pilas Para hacer inserciones Bueno Prácticamente Se puede reutilizar Para hacer lo mismo Es lo mismo La única diferencia Como usted Ah Voy a insertar Bueno Voy a insertar Por el frente Voy a eliminar Voy a eliminar No mentira Voy a insertar Insertar por la cola Voy a eliminar Voy a permitir Eliminar por el frente Ya Por eso tu código De programación Que tú le estás poniendo Eso Que tú Cuando va a eliminar Va a eliminar por ahí Porque es una cola Porque Según el concepto de cola Tú eliminas por un extremo Miren este tema De colas circulares La mayoría de ustedes Bueno No voy a decir la mayoría Lo que hace un momento Ha jugado Han visto Que están implementando cola Ejemplo Tú estás jugando NBA Y tú quieres cambiar El uniforme De los jugadores Por ejemplo Tú sabes que tienen O O una arma De esos que juegan No sé O Tú sabes que tú le das A todos los elementos Que hay Cuando tú llegas Al último Tú no tienes que darle Para atrás ¿Verdad que no? Cuando tú le das Siguiente ¿Qué le haces? Vuelve al primer elemento Entonces ahí tú Estás implementando El concepto De cola circular ¿Por qué lo estás recorriendo De esa manera? Bien Miren Ya sería Usted estudiando el concepto Van a tener un ejercicio El lunes Prácticamente sería De repaso full Donde Me debe search La presentación todavía A mí no se me ha olvidado De lista Van a tener un pequeño Trabajito Para que el examen Solamente sea de un ejercicio O sea que el examen Trata de bajarlo Lo más Si lo puedo llevar A 10 puntos Bueno Se hace un ejercicio De 10 puntos Y lo demás Serían tareas ¿Le parece bien O le parece mal? No Perfecto Perfecto Bien ahí Ok Puedo recubrirle Cómo es la temática mía O sea Sí, sí Ok Estamos acá Ya yo sé Los que participaron Los tengo anotados por ahí Si nadie grita De los que no han participado Yo voy a llamar yo Porque yo tengo una lista Y que son los mismos Nada más que están Que están Que están Y esos están fríos Ahí sí Pero Los demás tienen que activarse ¿Por qué? Porque cuando el final Termina el ciclo Bueno Yo me doy cuenta Porque cada vez que alguien Participa Yo mando las notas Entonces Yo no le pregunto el nombre Porque Bueno No le voy a preguntar el nombre Porque cuando usted está hablando Me sale ahí Félix Manuel habló Jonathan habló Me sale su nombre Eric habló Bueno Me sale el nombre Y yo simplemente tomo Mis notas De quién me está participando Entonces yo lo que quiero Es que ustedes cambien Esa mentalidad De De programadores Copy-paste La verdad Y que usted va por leyenda Miren Inteligencia artificial De acá ¿Quiénes van a dar Inteligencia artificial El ciclo que viene? Ninguno O algunos O son todos De un pensul Tal vez yo Yo, Tomás Bien Entonces ahí Ustedes van a ver Algoritmi Se lo van a llevar Quien lo traje a ustedes Porque Ni se molesten Están buscando De que De que De que la matraca Famosa matraca En Inteligencia artificial Siempre se cambia Porque hay demasiada cosa Que ver Yo casi Mientras todos los ciclos Trato de cambiar Los proyectos Se cambia Prácticamente todo Pero ahí Usted se da cuenta Toda la matemática Que usted vio Y usted mismo Va a ver Uno de los Algoritmos Más estúpidos Que yo he visto Pero más funcionales Y usted dice Guay ¿Por qué a mí No se me ocurrió Matemática básica De dos más dos Son cuatro Y usted no se imagina Que ya le llaman A esa matemática básica Alguien la agregó Y ya tiene un algoritmo Que es a su nombre De algunas cinco Funcioncitas Y hace magia Con eso En los datos O sea Pero porque Él entendió El concepto Que lo que hacían Esa fórmula matemática Y luego dijo Pero acá Si yo solo aplico A unos datos Como ya los datos Yo los puedo llevar Del categórico Numérico Que me los representan El número Pues yo puedo Buscar esta información Si usted tiene que Comenzar a poner Su mentalidad Así Porque si no Se va a quedar siempre A un copio Este código Lo pegué No voy a pasar De ahí De saber insertar Eliminar Y recorrer Porque ese fue El código Que yo me embotellé Si me pidieron Otra cosa Me jodí Por eso Que le menciono Tanto Y le digo Los conceptos Manejan Lo manejan Lo manejan Lo Porque ella Sí que Va a poder manejar Así va a saber Aplicarlo a futuro No solamente Venía a la materia Decidí La estructura De datos La pasé Bye bye No lo uso más Bueno Entonces Dejame encender Me tirar Mi screenshot Para pasar Mi lista Tranquilo No se me pueden ir Si usted se salió Se jodió Ok Bien Entonces señores Nos vemos El lunes A la hora de siempre Cuando yo Si Dios no lo permite Y el coronavirus No nos afecta Lo que son de la zona azul Después no vengan Con cuento a mí Y que Ah que estamos En toque de queda Aquí no se puede hacer nada Después de la 3 No Esto es una Pues si acaso Se lo estoy vistiendo Desde ya Que no vean Con ese tigre Hablamos Gracias Buenas Gracias Buenas